del día a día. Las noticias Región Sur, con Daniel García y Milton Peralta. Escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el 93.125 FM, La Luperrona. Porque el entorno social también es noticia. A partir del 2 de enero, entérate de toda la información más relevante del día a día. Las noticias Región Sur, con Daniel García y Milton Peralta. Escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el 93.125 FM, La Luperrona. Porque el entorno social también es noticia. A partir del 2 de enero, entérate de toda la información más relevante del día a día. Las noticias Región Sur, con Daniel García y Milton Peralta. Escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el 93.125 FM, La Luperrona. Porque el entorno social también es noticia. A partir del 2 de enero, entérate de toda la información más relevante del día a día. Las noticias Región Sur, con Daniel García y Milton Peralta. Escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el 93.125 FM, La Luperrona. Porque el entorno social también es noticia. A partir del 2 de enero, entérate de toda la información más relevante del día a día. Las noticias Región Sur, con Daniel García y Milton Peralta. Escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el 93.125 FM, La Luperrona. La Luperrona. Yo soy Lazo de Zapoplan y Diario El Volcán, una producción de AdWords Network. Así es de que, vámonos a ir con la información del clima esta es una información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Metrología de la Universidad de Guadalajara en la región sur en Ciudad Guzmán cielo mayormente despejado con temperaturas muy bajas al amanecer y cálidas en horas de la tarde la temperatura ambiente que estaremos alcanzando el día de hoy serán desde los 25 a los 27 la mínima será de los 9 a los 11 centígrados la salida del sol esta mañana fue a las 7 con 21 minutos y la puesta del sol será a las 18 horas con 56 minutos Milton arrancamos con la información que tenemos pues vámonos porque resulta que hubo un detenido por armas y droga esto por parte del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República FGR en su Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco obtuvo del juez del Distrito Especializado un auto de vinculación a proceso para Francisco detenido con un arma de fuego, cartuchos y drogas en el municipio de Tapalpa esta persona es responsable de la comisión de los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de portación de armas de fuego sin licencia posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en su modalidad de posesión simple de psicotrópico de acuerdo con la carpeta de investigación elemento de la Comisaría de Seguridad Pública de Tapalpa lo detuvieron en la cancha del barrio número 9 asegurándole una escopeta calibre 20 milímetros 10 cartuchos calibre 5.56 milímetros y 24 pastillas de clonazepam el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para remitirlo ante el juez especializado quien calificó de legal la detención y le dictó auto de vinculación a proceso de acuerdo bien y en más de la información bueno esta mañana se registró un choque entre dos autobuses de transporte público esto pues ocurrió esta mañana en el cual dos autobuses de transporte público sufrieron un percance vial perdón sobre la avenida Juan José Arriola cruce con Andador Sur aquí en Ciudad Guzmán afortunadamente pues solamente fue este percance no se reportaron personas lesionadas solo daños materiales ahí está raro que entre ellos raro que entre ellos se dé ¿no? pues sí que choquen entre ellos pero pues sí está muy raro aparte porque la calle está bastante angosta Andador Sur es de ida y vuelta no sé ahí la verdad me atrevo a decir que que sí fue pues se ve que uno iba bajando y el otro lo quiso seguir derecho pero pero bueno así está la cuestión es que estaba haciendo frío y quisieron darse calor entre ellos ¿qué más tenemos Milton? bueno dice que Jalisco por debajo de la media nacional en homicidios dolosos según el gobierno federal y esto dice que el estado de Jalisco continúa en tendencia descendente en la incidencia delictiva total y delictiva por como lo muestra los reportes del gobierno federal donde particularmente los homicidios dolosos se encuentran por debajo de la media nacional por cada 100 mil habitantes según información presentada la mañana de ayer en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador con datos del sistema nacional de seguridad pública mientras que la media nacional de este tipo de delitos es de 122 por cada 100 mil habitantes la entidad registra un promedio de 106 posicionándose en el sitio 11 en el rating general donde se encuentran las 32 entidades federativas y la ciudad de México esto refleja parte del trabajo que realizan los tres niveles de gobierno para atender la agenda de seguridad en todo el estado particularmente en aquellas zonas o regiones que han requerido mayor atención o vigilancia privilegiando en todo momento el impulso de la paz y la tranquilidad de los ciudadanos de los 125 municipios dice el gobierno de Jalisco que reitera su compromiso en esta agenda compartida con las fuerzas de seguridad federal y los municipios del estado de Jalisco pues hay que ver nomás lo que pasó el fin de semana no solo aquí en Ciudad Unmán sino en la zona metropolitana donde fueron acribillados siete jóvenes principalmente jóvenes que estaban afuera de una casa pero el gobierno federal sigue insistiendo en que va a ver es que aquí hay una una trampilla con la que juega el gobierno del estado y es que el gobierno federal da estos datos basado en los datos que le da el gobierno del estado o sea no sabemos en realidad cuantas carpetas hay atrasadas que no se acumulen al listado cuantas denuncias no se hagan también entonces eso pinta para que no para que los números puedan jugar con ellos o puedo también decir yo en mi opinión personal puedo decir una suposición que solamente también la Fiscalía General de la República en este caso con sede en Jalisco este pues ahora sí canalizando la información y si no cae tanta cuestión por parte de la Fiscalía General de la República entonces también de ahí de esos datos se podrán tomar también no creo que tomen tanto y si al gobierno estatal le conviene más eso entonces voy a agarrar estos datos porque los mismos no me convienen pero al final son los propios datos del gobierno del estado los que le proporcionan al federal entonces por ahí pueden jugar con datos carpetas que se quedan ahí rezagadas denuncias que no se hacen entonces pues todo eso beneficia que los números aparentemente vayan a la baja pero la realidad lo hemos estado comentando la semana pasada y la antepasada lo que está pasando en Jilotlán en Santa María del Oro así es donde pues minas terrestres cosas que eso lo habíamos escuchado en la televisión que pasaba en otros países pero lo estamos viviendo aquí en nuestra región sur gente desplazada por la violencia en Jilotlán en Santa María del Oro principalmente en los altos de Jalisco entonces de repente como que las estadísticas y la realidad como que no coinciden mucho de acuerdo bien pasando a otros temas pues fíjense es un aviso otra vez un aviso que emite el sistema de agua potable y alcantariedad de Zapotlán Zapasa comentan que este 20 de febrero se llevará a cabo trabajos en la avenida arquitecto Pedro Ramírez Vásquez específicamente en la zona del CECI Infonavit por esta razón se cerrará parcialmente la circulación en el área pedimos a todos los conductores que tomen en consideración esta situación y planifiquen rutas alternas para evitar contratiempos en su desplazamiento el horario de los trabajos será de las 8.30 de la mañana a las 3 de la tarde estos trabajos pues bueno se llevarán a cabo por pues conexiones de drenaje y pues va a estar cerrada esta vía para que usted lo tome mucho en cuenta bien otra de la información también que tenemos y ya una información actualizada que se nos brindó durante este este mediodía ya reabre sus puertas el parque nacional Nevado de Colima ayer por parte de la autoridad correspondiente ya a mediodía nos confirmó de que ya estará reabierto para el público en general ayer en este mismo espacio comentábamos de que pues a pesar de que había una restricción de que iba a estar cerrado pues evidentemente hay personas que hicieron caso omiso que estuvieron yendo se registró una volcadura se registró un accidente porque la gente no entendió pero bueno ya ahora sí ya está abiertas sus puertas y bueno pues las siguientes indicaciones que nos da la autoridad competente pues es de que solo se podrá ascender en vehículos 4x4 doble tracción y con equipamiento todo terreno ya que la brecha se encuentra muy afectada todavía por los escurrimientos de humedad tras la nevada más reciente no se permite subir en motocicletas racer ni cuatrimotos se recomienda que no suban mujeres embarazadas ni menores de 2 años de edad habrá acceso limitado a 200 vehículos por día para que usted lo tome mucho en cuenta y reiterarles también de que en este punto pues no hay venta de alimentos no hay venta de abarrotes no hay venta absolutamente de nada también lo que han exhortado mucho los encargados del patronato del Nevado de Colima pues es de que si ustedes van a llevar algún refrigerio o algo pues hay que hacernos responsables de la basura porque ya también pues no existen cestos no existe absolutamente nada para que las personas que tengan la iniciativa de acudir pues lo hagan y lo hagan de una manera muy muy responsable también lo que siempre se ha exhortado es de que chequen sus vehículos que todo esté bien que tengan buenos frenos para evitar algún accidente porque la verdad en la pasada nevada que se registró si hubo varios varios percances viales entonces pues la verdad la verdad cuidar cuidar mucho eso y ya para finalizar en este en este carácter de las noticias sobre esta modalidad pues bueno también ayer se reportó un incendio de Pastizá esto fue sobre el libramiento que conduce a la laguna exactamente allá a la altura de la de la Zapotlatena en el cual pues también tuvieron elementos de protección civil para sofocar las llamas de este incendio así es de que bueno pues vámonos a ir a un corte comercial y regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes porque el entorno social también es noticia a partir del 2 de enero entérate de toda la información más relevante del día a día las noticias región sur con Daniel García y Milton Peralta escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el 93.5 FM la Luperrona es tiempo de partir de regresar de extrañar de recordar todos aquellos momentos que compartimos con nuestros amigos y nuestra familia dejamos atrás todo lo que más queremos como quisiera que esto cambiara tener la posibilidad de estar ahí aunque no esté de no perderme nada de lo que pasa en mi tierra Hours Network lo hace posible acercando más a las familias a los amigos para que siempre estén presentes somos una plataforma que reúne la televisión de diversas poblaciones de Jalisco de México y de otros países llevamos la esencia de cada sitio hasta nuestros suscriptores acercamos tu gente rompiendo barreras y fronteras tu cultura valores y tradiciones siempre contigo Hours Network Hours Network Hours Network Hours Network Porque el entorno social también es noticia A partir del 2 de enero entérate de toda la información más relevante del día a día Las noticias Región Sur con Daniel García y Milton Peralta Escúchanos a partir de las 8 de la mañana por el 93.5 FM La Luperrona Es tiempo de partir, de regresar, de extrañar, de recordar todos aquellos momentos que compartimos con nuestros amigos y nuestra familia Dejamos atrás todo lo que más queremos ¿Cómo quisiera que esto cambiara? Tener la posibilidad de estar ahí, aunque no esté, de no perderme nada de lo que pasa en mi tierra Hours Network lo hace posible Acercando más a las familias, a los amigos, para que siempre estén presentes Somos una plataforma que reúne la televisión de diversas poblaciones de Jalisco, de México y de otros países Llevamos la esencia de cada sitio hasta nuestros suscriptores Acercamos tu género Ya continuamos, muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de la frecuencia del 93.5 FM La Luperrona La Luperrona, la más perrona en el espacio de las noticias de Sudán Guzmán y parte de la región sur del estado de Jalisco Señores de la noticia, ánimo, excelente clima Saludos para Axel y Alexander Gracias Don Chuy, muchísimas gracias Don Chuy Un mexicano anda el día de hoy, muchísimas gracias por sus mensajes Y recordarles nuestra línea de WhatsApp que es el 341-412-7781 Para que usted se pueda poner en contacto con nosotros Bien, pasamos a más de la información Estamos prácticamente a nada Estamos a una semana de que empiece ya la primera etapa de las candidaturas Las candidaturas ya, en este caso, arrancan este próximo primero de marzo Las candidaturas que se van a contender por la presidencia de la república Los que van a contender a gobernadores A diputados federales y senadores Y la verdad que ya, creo que todos los partidos políticos Ya tienen puesta en la mesa Ahora sí que los personajes que van a contender Y bueno, hablar precisamente de lo que pasa aquí en nuestra región Pues ya ustedes ya se pudieron dar cuenta Quien va a seguir buscando un cargo público Y quien definitivamente, Milton, pues va a seguir como un cargo sin contender ¿Verdad, Milton? Así es, el día de ayer se dio mucha información en torno a los candidatos Que vamos a tener ya a partir del primero de marzo Sobre todo, en la noche, el PAN dio a conocer quienes van por plurinominales a la diputación local En donde otra vez, por tercera ocasión, va Claudia Murguía Otra vez Por tercera ocasión Por tercer trienio, ¿no? Porque son cada... Sí, cada tres años Cada tres años Y las tres como plurinominales Y recordemos que en la presidencia municipal de Zapotlán en el Grande Por la alianza PAN-PRI-PRD Va su hermano Oscar Murguía Ahí todo queda en familia Sí, pues ya Como en el fútbol Todo se da en la cancha, ¿no? En la diputación federal Los que arrancan por Morena La alianza de Morena Hagamos Y todos los demás Va Clara Cárdenas En la alianza PAN-PRD Va Juan Salvador Bautista Mientras que por MC va Juan Manuel Figueroa Y luego En la diputación federal Que no se nos olvide Va tu compa Alejandro Barragán Por el PT Por, aclarando Por el Distrito 8 de Guadalajara Va a irse a competir para allá Y hablando de este tema Pues ni una vez para ligarlos Este miércoles pedirá licencia Como presidente municipal Alejandro Barragán El cual será indefinida Y sin goce de sueldo Para dar inicio a esta licencia El primero de marzo Su suplente El que va por lo menos A cubrirlo como regidor Es Yair Azael Villazana Gutiérrez Que ya lo habíamos visto En reglamentos Sí Después Salió corrido Después lo corrido Exactamente Salió corrido Y ahora regresa Como regidor Sí ¿Por qué regresa Milton? Porque es su regidor suplente Porque es el regidor suplente Este Y aparte ¿Por qué? Porque ganó por elección popular Así es Recordemos que los que van A la cabeza Y efectivamente Los que van Como suplentes Si en un dado caso Se revierten las cosas Digo Se cambian En este caso Como también En un momento Yuritsi Hermosillo Iba como regidora Pidió licencia Entonces se va A la oficina Se va como Como encargada De la oficina de presidencia Y entonces Betsy es la que llega Como Como regidora Como la regidora suplente Sin embargo Se vienen cambios Yuritsi se regresa Y pues Betsy otra vez Se va Se va Pero ahora Pues parece que Las Algunas caras Que pues por ahí despidieron Ya van a regresar Van a regresar Exactamente Además La pregunta es Quien va a quedar Como presidente interino Porque no necesariamente Yair tiene que ser El presidente interino Ahí se van a poner De acuerdo Quien de ellos El miércoles Es el único punto Que van a tratar En esta Sesión extraordinaria No va a haber Ningún otro tema La licencia de él Y pues ahí A la una Miércoles A la una Mañana Mañana ya Miércoles 21 de febrero A la una de la tarde Va a ser la sesión Para ver Pues quien Se va Y quien se va A quedar como presidente interino Esa es la gran pregunta Recordemos que la Pues ahora si Que la tirada De que Alejandro Garagán Pues se iba A reelegir Por parte de Zapotlán Y Grande Sin embargo Ahora que se viene Este cambio De lo que ya habíamos Platicado ya hace Un Hace unos días En este mismo espacio Recordemos que Pues cambia Cambia el tema Del 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 género Entonces No No va Hombre En Zapotlán Y Grande O en este caso Por la alianza Va mujer Y es todavía Una de las cuestiones Que todavía no se tiene Confirmado Por parte De la De la alianza Recordemos Que para presidentes Municipales Y para Diputados Locales Empieza Si no me equivoco El 28 de marzo ¿Verdad? Bueno Todavía va a tardar Un mes más Para presidentes Municipales Y diputados Locales Tarda todavía Un mes más Pero lo que compete En el tema federal Ya este Y obviamente El tema estatal Ya inicia El próximo El próximo Este Primero de marzo El próximo Primero de marzo Y a partir de ahí Empieza la veda ya Para todos También empieza Veda electoral Ya no se van a manejar Tema de programas sociales Ya no se va a manejar El tema de De obras Creo que tampoco ¿Verdad? No, nada Ya no se maneja Absolutamente Nada Simplemente Ya se dedica Pues más que nada A un carácter Mero informativo Y ahora si Milton Este Pues los candidatos Ya ahora si Tienen esa Pues libertad Y ahora si De poder Pues pedir Pedir ahora si Ya el El voto de confianza ¿No? Porque ya ahí Ya se empieza Con toda esta cuestión Ya empieza ahora si Las Toda esta difusión Todo lo que el INE Permite Para que ahora si Este Pues empieza Empieza el camino Rumbo al Al 2 de De junio Que es la fecha En la que En las que De la que se van a Revisar las votaciones Si pues La verdad que Esperar Las demás Que arranquen Las demás candidaturas Y bueno Pues ver también Quien queda como Presidente interino Que es lo interesante Así es Y el cabildo de Sanctuilán Se mueve también Si Se va a mover Y vamos a ver Que tal Que tal Como se van a Acomodar ahí Quien va a quedar Quien más va a pedir licencia En los siguientes días Los que vayan a ir En las diferentes planillas Incluso recordemos Que Tania Verdandino Ya pidió licencia La regidora de Morena Ya pidió licencia Si ya ya pidió Se habla que posiblemente Vaya como candidata Diputada local de Morena Pero no Todavía no se ha Oficializado Pero yo creo que ya es Por algo pidió licencia Si 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 O al menos que se vaya A ir a acompañar A Clara Cárdenas Haciendo equipo con ella También puede ser Pero creo que Ya estaba todo Ya estaba todo dicho Así es Y en las diputaciones En las diputaciones locales Quedaría De parte De MC Luz Elvira Durán Quien es todavía Presidenta Municipal de Macueca Iría a la diputación local Por el PAMPRI PRD Panchito Sedano Presidente municipal De Zapotití Que también le andaba Un poco tambaleando Esa Le andaba tambaleando Esa candidatura también Y pues esperemos La oficialización Del candidato O candidata De Morena De diputación local Así que Ya saca prácticamente Todos Todos elegidos Y con el tema Municipal Ya también Van a contender Milton Pues solamente Serán tres candidatos Los que vamos a tomar Ahora aquí En la oficialidad De nada mas Quien es este Toño Que es como independiente Independiente Pues obviamente Virginia de Toro Por parte de MC Y la candidata Que vaya a salir De la Pues ahora si Que vayan a asignar Para Que no se te olvide Oscar Murguía Ah Oscar Murguía Por Pripan Pero entonces Perdón Si son cuatro Ya lo estabas contando No le ves posibilidad Ya lo estás eliminando De De cajón No 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 Lo recordaba Pues bien Es tan importante Que hasta se me olvidó Si Entonces Van a ser solamente Cuatro En esta En esta Contienda electoral Y fíjate Que pues Es de la mas Pues bueno Es la Nacional Es la Que vas a elegir Prácticamente Todo Todo Absolutamente Todo Cuando en las Intermediarias Pues Ahí Si hubo mas Porque Pues imagínate No hubo alianza No hubo alianza El cabildo Por ejemplo Ahorita de aquí De Zapoclán Pues este Contendió Sara Contendió Pánica Hagamos Como el Contendió Si Osea Era mas de Si PT De Hubo de Morena Y Hagamos Se alcanzó A agarrar Pasó de panzazos Para poder conseguir No La de panzazos Fue la del PAN Que fue la ultima Ah no fue Hagamos No No Fue la ultima Fue el PAN Y el PAN Encabezara La candidatura Irónicamente El PRI Quedó en Tercer puesto Si Quedó con muchisimos Mas votos El PRI Quedó en tercero Y Bueno Pues vamos a ver Que tal Que tal se van a poner Esta elección Que ya En unos días mas Arrancaran Las presidenciales De acuerdo Bien Pues entonces Pues ya estamos Prácticamente Milton A 10 días De que Esta Contienda electoral Arranque Y bueno Pues seguramente A través de los Diferentes espacios Sobre todo Aquí en radio También Que usted podrá ver Y podrá escuchar Pues ya ahora si Que Los candidatos Proponen Para Pues para ahora si Este Ahora si que Agarrar Esa Esa Confianza De los que Vayan a A ir A elegir El voto Bien señores Pues llegamos a la parte final Muchísimas gracias A todos ustedes Por acompañarnos En este espacio De las noticias Y recordarles Que no se despegue Esta programación Porque ahorita Si ve Las noticias Con Ramiro Escoto En la cual Pues usted se podrá Enterar De todo lo que sucede A nivel estatal Nacional E internacional ¿Pintan algo más? Pues nada más Agradecerles Por haber estado Este martes Con nosotros Y nos escuchamos El día de mañana Muchísimas gracias Yo soy Daniel García Excelente día Para todos ¡Suscríbete al canal!